Música Buenas tardes, mi nombre es Manuel Reyes, actualmente soy el chef administrativo del restaurante San Angelín y voy a trabajar con el superior de gastronomía como chef corporativo. La doctora Chalita un día me habló por teléfono, me invitó y me comentó que si yo podía participar en un evento de este tipo, yo le dije que sí porque siempre he dicho que si tenemos algo de conocimiento hay que tratar de expresarlo a alguien más y todo este tipo de eventos que son altruistas a mí me gusta muchísimo participar, entonces cuando me comentaron la idea de participar yo lo hice encantado de la vida. Mira, lo importante de esto es ayudar a la gente, yo creo que con los chefs que están trabajando en este proyecto finalmente se puede hacer conciencia del poder ayudar a la gente, es gente muy exitosa, es gente famosa obviamente y creo que esto puede ser el inicio de algo muy bueno para ayudar a toda esta gente que lo necesita, si tenemos algo que nosotros que dar, creo que lo importante es apoyarlos. Mira, el papel que juegan para mí es fundamental, yo creo que es el principal medio en el cual entre la gente joven se pueden dar a conocer este tipo de eventos, ¿por qué? porque finalmente con ellos vamos a seguir trabajando nosotros, entonces es gente que trae nuevas ideas, es gente que tiene muchas ganas de aprender, es gente que tiene muchas ganas de salir adelante y creo que estos eventos con los chefs que están participando es muy muy bueno.